Querida Cada momento de mi vida Si o quién sentí más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O bella querida Pones al lado bien herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O bella querida ¿Quién se hizo un momento y fe? Date cuenta, fe, que el tiempo es tué Y lo he pasado yo sin ti O bella, o bella querida Hazlo por quien más tienes tú Yo quiero verte luego luz en toda mi casa Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de ti Ven Más compasión de ti Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Más compasión Más compasión de ti